La madre ya se iba a dormir y que se prende la concha Otro detallito del cuarto Aquí en el Park Royal Acapulco 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 Bienvenidos a nuestro cuarto del Park Royal Hotel Acapulco Amigos, esta es nuestra habitación Ahorita acabamos de llegar y pues ya nos trajeron las maletas y nos enseñaron Como un poquito el hotel Les vamos a ir enseñando poco a poco las amenidades, la alberca, todo lo que tiene Esta es la habitación estándar Tiene una cama king size Aquí tiene una decoración como de una concha marina Y bueno, su escritorio, la televisión Está bastante bien La pantalla está grande La pantalla grandota Dejando cada una chiquititas Ahorita no les podemos decir que tal este colchón porque ya lo hemos probado Este es el balconcito Y lo curioso del hotel es que tiene un funicular Su funicular Entonces entras por allá arriba El lobby está allá arriba Y bajas y subes por el funicular Hacia las habitaciones Esta es una alberca y hoy otra alberca del otro lado Si tiene niños aquí pueden estar Y la alberca de los adultos está del otro lado Este es el funicular Prácticamente este es el balcón De muy buen tamaño Se puede estar pegando Esta es la cama Y aquí está el balcón Y aquí está el balcón Y aquí está el balcón Este es el aire acondicionado Ah, sí, tiene su aire acondicionado Una ventanita, miren Acá, como un arquito Aquí está el arquito Aquí está el arquito, aquí está la Marisa El lavabo Secadora Tiene secadora Sus toallas Su jaboncito Crema Aguas Sus vasitos Todo Bien Y aquí Vean la decoración De concha Sí, como conchita o abanico Y este es el baño Pero no tiene tina Eso es lo único malo Verán Esta es la regadera Y acá trae Tiene su closet Tiene la caja fuerte Capones grandes A ver, pues es en el colchón Se puede conectar con otro cuarto Si fuéramos más Más bola A ver, ahí va la Marisa Va a probar el colchón Ay, qué rico ¿Está bueno? ¿Está bueno? Sí Está bueno Amigos de Tips and Travel Venimos al restaurante Bahía 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 del Hotel Park Royal En Acapulco México Y estamos disfrutando De una hermosa vista Y del atardecer De la Bahía Este restaurante Está bastante grande Y es buffet Comida buffet Ya nos servimos La primera ronda Se ve todo muy rico Es de comida mexicana Y también hay algunas pastas Pollo, carne Se ve bastante bueno Yo pedí una piña colada Y está muy rica Salud Y vean Esta es la vista Que tenemos Ahorita les vamos a enseñar La vista que tenemos Pero bueno Vamos a probar Yo me hice Una tostada De picadillo Muy buena Ahí es el plato De la maris Es muy rico Probecho Aquí nos explicaron Que hay dos opciones Para ya comer Cenar Cenar ¿No? Porque esto lo van a las seis y media Y está el otro Que es con reservación Que es un restaurante italiano Hoy Hoy es nuestro primer día Y ya no nos dio tiempo De reservar Este Llegamos hace apenas Hace un par de horas Y pues ahorita estamos Este es nuestro primer Restaurante Que probamos aquí Vamos Seguimos reportando Conclusión Ya para cerrar Muy rica la comida Muy buen sabor Tenía como sabor caserito Sí No estaba buffet Buffet De hotel así Como masivo Si no Todo se siente De sabor caserito Buena impresión Primer comida Muy buena impresión Muy buena impresión El espagueti Todo lo que me serví Estaba súper rico Los nopates Levitomate El pollo La carne Todo Muy muy bueno Vengan al parque Hotel El pollo de la carne Bueno, pues a pesar de que No se siente No se siente No se siente Me va a dar Muchas gracias Me va a dar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos disfrutando de este fin de semana en el Parque Royal. Gracias por ver el video. 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 Yo creo que esa es una de las mejores horas para venir porque ya más tarde que ya está oscuro y así, ahorita te toca el atardecer del puerto de Acapulco. Salud. Bye. Maris, cuéntenos de qué se trata esto. ¿Qué se trata? Se trata de que... Esto. Nos trajeron unos panecitos en su tablita, pues se ven bonita. Y son... ¡Muy bien rico! ¿Están calentitos? No, no, no son calentitos. Son fríos. Unos palitos de pan y otros con tomate. Pero se ven bastante buenos. Ok. Hasta ahora no nos ha decepcionado. Bueno, a ver, déjenme pruebo este. Voy a cantarlo por ustedes. Ese tiene queso doradito. Pero está bueno. Y la ensalada vamos a pasar a la barrita de ensaladas. Muy bien. Seguimos informando. Vean, o sea, la barra de ensaladas está bastante bien servida porque tiene jamón serrano, champiñones, alcaparras, aceitunas, una ensalada de espinaca con fresas y granola, pasta con jamón. Está bastante bien. Puedes ponerle aceite de olivo. Mau agarró... ¿Cómo es así? ¿Hició un mix diferente? Como César, una ensaladita César. Está bastante bien. O sea, hasta ahorita tenemos muy buena experiencia del Park Royal. Y bueno, seguiremos disfrutando todavía dos días más. En total vamos a estar cuatro días aquí. Este es nuestro segundo día. Y hasta ahora todo, todo muy bien. La atención muy buena. Y no nos está patrocinando el hotel. Nosotros venimos por nuestra propia voluntad. Nuestra cuenta. Por nuestra cuenta. Pero todo muy rico hasta ahorita. El pan está súper rico. Y ya llegó la pastita. La mía es una pasta... ¿Qué es Fettuccine? Fettuccine. Fettuccine a la carbonara. Y Maris de plano ya está pidiendo su copita de vino. Porque ella pidió un... Risotto con crema de camarón. A ver. Está delicioso. Porque pensé que solamente tenía la crema sin camarones. Pero sí le pusieron camarocitos. Su queso parmesano. Tiene mucho sabor la comida de aquí. Eso es lo que nos está gustando bastante. Cualquier cosa que comes tiene mucho sabor. Está muy rica. Yo leí en los comentarios de Google que no tiene mucha variedad. Y la gente estaba comentando cosas así. Pero preferimos nosotros. Que no tenga tanta variedad. Pero lo que tiene que ser bueno. Porque hay hoteles en los que está luego muy congelada la comida. No tiene nada de sabor. Entonces está súper rica. Súper súper bueno. Todo lo que hemos probado ha estado rico. Hasta ahora. Y miren. Otra vez. La vista. Ya se está haciendo de noche. Ay. El foco. El foco. Ahí está más o menos el foco. Bueno. Seguimos informando. Y pues ahí nos copó el postre. Y pedimos un tiramisú y un café. De comida. Pedimos un filete. Que nos lo comimos. Lo aspiramos. Estaba bien chiquitito. Estaba bien rico. Las verduras. Todo rico. Las verduras muy buenas. Y yo. Mi risotto. Muy rico. Yo solamente pedí la ensalada y el risotto. Y ya. Yo pedí mi pasta. Que va a ser muy rico. Y el filete lo compartimos. Está muy bueno. Sí, sí. Y si llegamos al postre. Compartimos uno. Y ya sí. Vamos a probar qué tal. Sí. Está rico. Está muy bueno. El tiramisú. Cafecito. Un pulgar. Un pulgar. Un pulgar. Dos pulgares. Dos pulgarsitos. Dos pulgarsitos. Ya oyeron. Con esto despedimos la cápsula. Adiós. 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 La madre ya se iba a dormir y que se prende la concha. Otro detallito del cuarto. Aquí en el Park Royal. Acapulco. Tiene投 instructores de la segunda sala panel. Un pulgar. Te tengo hipotablante de lo que se loppa. Debería, debía de Пста.